Música Tengo, 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 tú no tienes nada, tengo tres ovejas, tengo una cabana, tengo una noche, otra me da lana y una mantequilla para todas las semanas. Por invitación del Instituto Champañá, la Alcaldía de Pasto se unió a la jornada Leo, comparto, regalo y construyo un libro, espacio que permitió fortalecer y motivar los procesos de lectura y escritura en familia. El evento contó con la participación de la comunidad marista. Es una actividad muy interesante en la que nos están brindando pautas para incentivar la lectura en nuestros hijos, pautas que nos van a ayudar a hacer que la lectura sea mucho más interesante para ellos. Es muy importante que nos acojamos a estas propuestas con el fin de todos, de nuestro sector Nariño, nuestro sector Pasto, puedan promover la lectura y buscar otras estrategias y herramientas que puedan apoyar nuestras propuestas pedagógicas, como es en el caso de la Secretaría de la Cultura. La Alcaldía de Pasto viene implementando y diseñando estrategias para el fomento de la lectura, la escritura y oralidad en el municipio de Pasto, a fin de aumentar el hábito de la lectura de nuestro municipio y estamos visitando con la carpa viajera diferentes instituciones educativas, tanto privadas como oficiales. Para la Alcaldía de Pasto es vital apoyar estos procesos de lectura y escritura en las diferentes instituciones educativas, en el marco del proyecto Arte Literario para la Paz, en cumplimiento del Plan de Desarrollo Pasto Educado, Constructor de Paz. ¡Gracias!